Hola amigos, buenos días. Hoy es lunes, algo de diciembre, no sé qué día. Y hoy los voy a llevar conmigo a Puebla. Me voy otra vez para allá, voy a ir a ver a mis amigos activistas, a Bonnie y Altair. Estoy súper emocionada de verlos. Y pues los voy a llevar conmigo a ver un poco de lo que hacemos. El tamalito se queda en Tepoztlán. Una amiga mía, una amiga yogui, se queda a cuidarlo, así que yo me quedo más tranquila. Y pues ya, déjenme les muestro un poquito. Oigan, por cierto, que está súper, súper rudo el frío. Ya sé que ya habían avisado que iba a estar así súper fuerte y todo, pero ya dije, meh, te pos, nada pasa. Pero no, así está, se siente. Y a mí me encanta, me encanta cómo se siente cuando se respira y todo, el frío, lo amo. Pero están chingas. Espero que a ustedes también les guste, que no estén sufriendo, tápense bien. Y tapen mucho a sus perros, gatos y todos los animales que tengan en casa. Y a los que estén fuera de casa, pónganle su tercillo. ¡Suscríbete al canal! Y pues ya está. One, two, three, four, five, 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 f brava, 5, five, nine, one, 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 two, one, two, one, two, one, two, one, two, one, three, one, erstmal. I keep it up as far as there as a lake to sleep and for all of you. One, three, showery in theport of Australia a few miles . en Puebla, voy a ver a mis amigos por acá en esta iglesia y pues ya que esté con ellos y que hagamos cosas, les muestro más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ellos son los amigos que vine a ver! ¡Hola, Buni! De estos chicos que van acá, bueno, este es el rector de la universidad. Y él es su hijo, que también es vegetariano desde nacimiento. Y ellos son algunos alumnos que igual se me han hecho vegetarianos aquí en México. ¡Qué chido! ¡Súper! Ese de allá es Altair, que está en el chisme nomás. No manchen, amigo, estoy súper emocionada. No saben qué diferente sería el mundo entero si las universidades fueran comunes tanto. Tiene, por todos lados, ustedes pueden ver, así áreas para donde estén los chavos. Los salones de clases no parecen salones de clases convencionales. Hay un buen de áreas así súper padres, el restaurante vegetariano. Por todos lados hay imágenes que promueven una vida empática, una vida bondadosa, de justicia y amor por los animales. Está increíble, está increíble. La verdad es que súper cool. Muy bien Puebla. Ese señor que ven ahí es el director. No sé si también sea el fundador, pero también es Yogi. Esto está genial. No parece que sea de la vida real. Miren amigos, por todos lados en la universidad tienen cosas de yoga, budas, gandhi, personajes que han sido vegetarianos, como Guadalupe Victoria. Está súper chido para que vean las cosas que genera el yoga, porque, digo, el yoga es una cosa sensacional. Un día les platicaré qué significa para mí. Pero sobre todo porque genera una vida de lucha, de conocimiento, de empatía y de bondad. Y hay muchísima gente que le gusta burlarse, porque esa es la palabra. Hay mucho activista, por ahí, jurista, que dice que es que el yoga no es lucha para los animales. No se dan cuenta de estos espacios que crean. Y de que desde la alegría y desde el conocimiento y desde la salud mental se generan estos espacios. Voy a entrar a la dirección, luego platicamos. Miren amigos, ahora estamos en el cumpleaños de Josh. Él es Josh. Yo acabo de conocer a Josh, pero estoy en su cumpleaños. Y es pura comidita vegana, miren. Hay falafel, queso de garbanzo, tortillitas, salsa de no sé qué cosa, avena, eso que es como pancita de setas creo, berenjena, macetas. Yo me serví aquí un platico de estos. Y yo hice una ensaladita, porque eso de llegar así con las manos vacías está como que muy feo. Y pues ya, vamos a comer un ratito. Y yo hice una ensaladita, porque eso de llegar así con las manos vacías está como que muy feo. Miren amigos, estoy conociendo el arte de Josh. Él es Josh, que no está enfocado, ya está enfocado, listo. Y miren, o sea, hace arte así súper chido, que tiene pues una temática vegana también. Es muy talentoso. Y ahorita tiene cosas aquí que no están terminadas porque está exponiendo, pero estaría súper chido que le den un follow. ¿En dónde te pueden encontrar? La página se llama Draco Rusum con doble S en Rusum. A ver, pero ¿Draco cómo suena? Sí, Draco cómo suena y Rusum con doble S. Rusum. Ok, por aquí se los pongo también anotado. Muchas gracias. Vayan y sígan, es bien talentoso. Miren nomás. Qué barbaridad. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.